Estos faros escondidos Estas casas allá están juntas, también esas las venden La gran ventaja de faros escondidos es que es súper privado Guarda seguridad a las 24 horas Playa cerca Todas las propiedades aquí son Casi todas, todas con vista Impresionante Dentro de la casa La vista es impresionante Este es el bar La vista es impresionante